Y en la reunión hemos aprobado un comunicado del Grupo de Lima que es políticamente contundente. Hemos acordado admitir a Venezuela democrática liderada por el presidente Guaidó para que forme parte del Grupo de Lima. Anhelamos tener una Venezuela democrática presente en la próxima reunión del Grupo de Lima en Colombia. Ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata a través de un proceso electoral transparente, libre y justo. También hemos instado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela a reconocer a su comandante en jefe, Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela.